bendiciones a toda nuestra audiencia de live radio rd bienvenidos a una nueva entrega de noticias con vida si no te has suscrito a nuestro canal te animamos a que te suscribas que actives la campanita para que recibas notificaciones cuando hayamos colgado un nuevo vídeo en nuestro canal tron es bloqueado de facebook e instagram indefinidamente y de twitter si no borra los tweets mark zuckenberg director ejecutivo de la gigante de las redes sociales facebook anunció este jueves que el presidente donald tron ha sido expulsado de la plataforma indefinidamente y durante al menos las próximas dos semanas luego del hecho ocurrido en el capitolio de eeuu el miércoles los impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente donald tron tiene la intención de utilizar el tiempo restante en el cargo para socavar la transición pacífica ilícita del poder a su sucesor elegido joe biden su decisión de usar su plataforma para aprobar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del capitolio ha perturbado correctamente a la gente en los eeuu y en todo el mundo eliminamos estas declaraciones ayer porque jugamos que su efecto y posiblemente su intención sería provocar más violencia tras la certificación de los resultados electorales por el congreso la prioridad para todo el país debe ser ahora garantizar que los 13 días restantes y los días posteriores a la inauguración pasen pacíficamente y de acuerdo con las normas democráticas impuestas en los últimos años hemos permitido al presidente tron usar nuestra plataforma consistente con nuestras propias reglas a veces eliminando contenido o etiquetando sus propias publicaciones cuando violan nuestras políticas lo hicimos porque creemos que el público tiene derecho al acceso más amplio posible al discurso político incluso al discurso controvertido pero el contexto actual es ahora fundamentalmente diferente que implica el uso de nuestra plataforma para incitar a la insurrección violenta contra un gobierno democráticamente elegido creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante este período son simplemente demasiado grandes por lo tanto estamos extendiendo el bloqueo que hemos colocado en sus cuentas de facebook e instagram indefinidamente y durante al menos dos semanas hasta que se complete la transición pacífica del poder por su parte el equipo de twitter expresó lo siguiente como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en washington hemos requerido la eliminación de tres tweets que se publicaron en la cuenta de real donald trump por infracciones graves y repetidas de nuestras políticas de integridad cívica esto significa que la cuenta de real donald trump permanecerá bloqueada 12 horas después de borrar estos tweets si los tweets no se eliminan la cuenta permanecerá bloqueada todo esto ocurrió luego de que partidarios del presidente de los eeuu donald trump protestarán frente al capitolio de los eeuu en la ciudad de washington los manifestantes violaron la seguridad y entraron al capitolio mientras el congreso debatía la certificación del voto electoral de las elecciones presidenciales de este 2020 varios funcionarios de la casa blanca incluida stefani grishan la ex secretaria de prensa de la casa blanca y jefa del personal de la primera dama melania trump renunciaron luego de los disturbios ha sido un honor servir al país en la casa blanca estoy muy orgullosa de haber sido parte de la misión para ayudar a los niños en todas partes y orgullosa de los muchos logros de esta administración el jefe de gabinetes de la primera dama ha trabajado para trump desde la campaña del 2016 y es uno de los ayudantes más antiguos la secretaria social de la casa blanca anna christina también renunció el miércoles con efecto inmediato otra asistente de prensa de la casa blanca sarah matthews también renunció el miércoles por la noche y señaló que aunque se sentía honrada de servir a la administración de trump estaba profundamente perturbada con los hechos ocurridos déjanos tu opinión en la caja de comentarios déjanos tu opinión en la caja de comentarios puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los siete días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida www.liferadio rd.net estamos en tu name itunes y google play búscanos como live radio rd para noticias con vida soy rogelio estrella síguenos en nuestras redes sociales búscanos como live radio rd si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo como también la creación de más contenido para este canal puedes entrar al link de patrón que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en patrón como live radio rd y donar lo que dios ponga en tu corazón si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones somos vida somos live live radio la música que te conecta con el cielo somos vida somos live